A medida que nos preparamos para Navidad, la gente compra muchos de sus regalos a través de Amazon.com, convirtiendo a Jeff Bezos en el verdadero Papá Noel del siglo XXI. Jeff Bezos no vive en el Polo Norte, aunque probablemente podría darse el lujo de comprar todo el continente si lo considera conveniente. En cambio, le gusta comprar propiedades en todo Estados Unidos y se dice que está enlistado en el número 25 de los propietarios de terrenos más grandes de los Estados Unidos, con casas en Washington, Washington DC, Texas, Beverly Hills y por supuesto, la ciudad de Nueva York. También tiene una variedad de autos de millones de dólares, incluyendo su Ferrari Pininfarina Sergio, un Bugatti Veyron Mansory, un W Motors Likant Hypersport, un Conecsec CCXR Trevita y un Lamborghini Veneno. Amigos, espero que ya para este video número 408 sepan que no. Todavía no soy experta en autos y espero que no, pero seguramente dije mal algunos de esos nombres. Una disculpita a los que se ofendieron. Ok, continuemos. Jeff hizo todas estas compras en los últimos años y se dice que todavía conduce un Honda Accord de 1996. Esto todavía lo hacía en 2013. ¿Qué pasa con el Honda? Este es un vehículo perfecto. Hoy en día también le gusta pasear en su propio jet privado, Gulfstream G650ER de 65 millones de dólares. Pero también tiene unas ventajas de vuelo para el resto de nosotros, como su iniciativa experimental llamada Amazon Prime Air, que usa drones para proporcionar servicios de entrega a los clientes. Nada mal para un tipo que alguna vez trabajó en McDonald's. Jeff Bezos fue la primera persona en la historia moderna en acumular una fortuna de más de 100 mil millones de dólares y se estima que valga entre 110 y 150 mil millones de dólares al momento de esta grabación. Bezos ha ganado el mismo salario de 81 mil 840 por parte de Amazon desde 1997. Pero son sus acciones las que lo han convertido en uno de los hombres más ricos del mundo o el hombre más rico del mundo. Ha ganado hasta 260 millones de dólares en un solo día. Algunos expertos en línea hicieron los cálculos y concluyeron que su riqueza es tan grande que lo que un dólar significa para el estadounidense promedio equivale a 88 mil dólares para el señor Jeff Bezos. El hombre es tan rico que pudo comprar un papel en Star Trek Beyond. Sí, ese de la cabeza grande es él. Bezos dijo que esto estaba en su lista de cosas por hacer antes de morir. Supongo que esa lista debe de estar en su mayoría tachada. Amazon se ha diversificado de muchas maneras. Existe Amazon Prime compitiendo con Netflix, está Twitch compitiendo con YouTube y también es el dueño de IMDB.com, Audible, Whole Foods y más. Varios de ustedes me lo pusieron en los comentarios del video de Elon Musk y creo que es cierto. Los hombres más inteligentes, exitosos y millonarios de años actuales son calvos. Tenemos a Steve Jobs, Elon antes del trasplante de pelo y por supuesto Jeff Bezos. ¿Ustedes creen que la ligereza en la cabeza tenga algo que ver con esto? ¿Qué onda? Mi nombre es Aileth y vengo con otro video de La Lujosa Vida. Y como ya vieron, esta vez les hablaré de Jeff Bezos. Después del video que hice en Elon Musk, les pregunté si les gustaría ver un video en La Lujosa Vida de Jeff y muchos de ustedes me dijeron que sí y pues eme aquí, hablando del que es considerado el hombre más rico del mundo actualmente. Como saben, este canal funciona con sugerencias de ustedes, así es que asegúrense de hacerme saber de quién más hablar en la parte de los comentarios. También díganme qué opinan de los thumbnails o las miniaturas nuevas. Y bueno, ahora sí, después de tanta intro, empecemos con esta lujosa vida. Jeff Bezos nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México, el pueblo que se hizo famoso por Breaking Bad. Cuando nació, su madre, Jacqueline Jais Jorgensen, era una estudiante de preparatoria adolescente y su padre biológico, Ted Jorgensen, no se quedó con ellos mucho tiempo. Cuatro años después, su madre se volvió a casar con Mike Bezos, un inmigrante cubano que se había ido solo a Estados Unidos a los 16 años en busca del sueño americano. La familia eventualmente se mudó a Miami, pero Jeff no estaba interesado en ir a los clubes o a las playas. El joven Jeff era un gran fanático de Star Trek y tenía un amor por las computadoras. Incluso comenzó su primer negocio en la preparatoria, el cual era conocido como Dream Institute y era un campamento educativo de verano para niños. Durante este tiempo, Jeff también trabajaba en McDonald's, pero no lo dejaban servir comida porque tenía demasiado acné. Fue el mejor estudiante de su clase y después de graduarse, estudió Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton. Después de graduarse, trabajó en Wall Street y en 1990 se convirtió en el vicepresidente senior más joven de la firma de inversiones D.E. Shaw. Al ver la oportunidad explosiva de Internet, dejó su trabajo de cuatro años y después se mudó a Seattle para abrir una librería en línea en su garage. Para que se den una mejor idea de lo que estaba sucediendo en 1994 cuando Amazon comenzó y seguramente algunos de ustedes estaban haciendo, les diré qué películas podían encontrar en los cines. Estaban Dummy Dumber, Goodfellas, Entrevista con el Vampiro y The Shawshank Redemption o Sueño de Fuga. Con películas tan buenas en los cines, ¿quién iba a estar comprando libros, cierto? Pero como saben, este hombre tenía un plan. Los libros eran grandes como los primeros, porque los libros son increíblemente inusuales en un respecto, y eso es que hay más objetos en la categoría de libros, y hay otros objetos en cualquier otra categoría. Aparentemente sus padres estaban sorprendidos de que renunciara a un trabajo cómodo en Wall Street para vender libros por Internet. Pero eventualmente lo aceptaron y hasta invirtieron alrededor de un cuarto de millón de dólares en la compañía. Una participación que valdría hasta 30 mil millones de dólares el día de hoy. De su padrastro, ciertamente heredó sus ansias del sueño americano. En cuanto a su padre biológico Ted, bueno, él trabajaba en un taller de reparación de bicicletas antes de su reciente fallecimiento hace algunos años. Sin promoción de prensa, Amazon.com vendió libros a lo largo de Estados Unidos y en 45 países extranjeros, y los entregaba en 30 días. En dos meses las ventas alcanzaron los 20 mil dólares a la semana, creciendo más rápido de lo que Besos había esperado. Amazon hizo su oferta pública inicial el 15 de mayo de 1997 y después de ese día el precio de las acciones ajustadas divididas aumentó casi 90 mil por ciento. Besos invirtió personalmente en Google en 1998. Y su inversión inicial de un millón probablemente lo habría convertido en multimillonario incluso sin su extensa riqueza en Amazon. Y esto le permitió dirigir la empresa sin ganancias durante muchos años solo preparándose para el crecimiento. Con el temor de que otros minoristas en línea se unieran al mercado, Amazon comenzó a diversificar sus ofertas. Esto incluía CDs y videos en 1998. Luego ropa, productos electrónicos, juguetes y hoy hay muy pocas cosas que no se puedan comprar en el sitio web. Amazon floreció con ventas anuales que aumentaron de 510 mil dólares en 1995 a más de 17 mil millones en 2011. Desde entonces Jeff Besos diversificó la cartera de Amazon, compró otros negocios como Zappos por 1.200 millones en 2009, The Washington Post en 2013 por 250 millones, Twitch por poco más de mil millones en 2014, Whole Foods en 2017 por 13 mil 700 millones. Ok, ahora que sabemos que este hombre es súper rico, hablemos de en qué gasta su fortuna. Empecemos con sus compras más recientes. Jeff Besos gastó 80 millones de dólares en su apartamento penthouse de tres pisos ubicado en 212 Fifth Avenue en Midtown, Manhattan. Solo por el placer de hacerlo, compró las dos unidades debajo de él para mayor privacidad. Los tres pisos superiores ofrecen dos áreas para el entretenimiento con una terraza envolvente y vistas épicas de la ciudad que nunca duerme. Besos había sido dueño de propiedades en Nueva York que datan de 1999, incluidos tres condominios en 25 Central Park West que creo que le regaló a sus padres. Bien, retrocedamos el reloj a una de sus compras de 1998, cuando hizo su primera casa familiar en Medina, Washington. Originalmente gastó 10 millones de dólares en una propiedad que incluye 5 dormitorios y 4 baños en 1913 metros cuadrados. Y luego compró la casa vecina, la cual era de 5 dormitorios y 4 baños en 770 metros cuadrados. Luego invirtió 23 millones de dólares en renovaciones en 2010. En total posee 5.35 acres de tierra, 182 metros de costa privada, una casa de botes y se estima que todo esto vale más o menos 70 millones de dólares. Obviamente esta es una propiedad cerrada, así es que no intenten ir a visitar a Jeff Bezos. Y ha de ser sumamente complicado entrar, pero pueden ir a probar suerte con uno de los vecinos de Jeff, como Bill Gates, que vive a la vuelta de la esquina. Y como saben, es un tipo súper fiestero. Besos también posee dos propiedades en Beverly Hills, una al lado de la otra. La primera propiedad de estilo español la compró en 2007 por 24 millones e incluye un invernadero, una cancha de tenis, una gran piscina, 4 fuentes, un garage para 6 autos. También hay una gran cantidad de vecinos famosos, algo que a él no le ha de importar tanto, pero lo tenía que decir. Diez años después compró a sus vecinos, otra vez. No sé por qué Jeff Bezos sigue comprando las casas de sus vecinos. La segunda aquí le costó 12.9 millones de dólares. Jeff Bezos también posee un rancho de 30 mil acres a las afueras de Banghorn, Texas, que incluye un búnker para 12 personas. La propiedad también es la base de la compañía espacial privada de Bezos, Blue Origin, de la que hablaremos un poco más en un minuto. También compró un antiguo museo textil en Washington DC por 23 millones. En realidad, estas son dos propiedades conjuntas fusionadas y tiene 2.500 metros cuadrados. Y es la casa más grande de la capital de la nación. Con la excepción de Florida, parece que Jeff Bezos tiene una mansión a la que llamar hogar en los cuatro rincones de los Estados Unidos. Pero incluso cuando viaja, el hombre vive bien. Miren su jet privado. Este es un Gulfstream G650ER, el mismo jet que tiene Elon Musk, el cual tiene capacidad para 13 pasajeros. Por supuesto que este es solo para su uso personal, pero Amazon Prime Air ha invertido recientemente 1.500 millones en la construcción de un nuevo centro de envío en Kentucky. Y actualmente tienen al menos 20 aviones de carga en el cielo con planes de tener un total de 70 para 2021. Para asegurarse de que todos recibamos nuestros paquetes a tiempo. Este hombre no solo está adueñándose de todo lo que pisa, también se va a adueñar del cielo. En tierra firme, la colección de autos de Jeff Bezos está valuada en más de 20 millones de dólares. Y eso solo incluye los autos que sabemos que tiene. El Ferrari Pinifarina Sergio está valorado en 3 millones de dólares. El Bugatti Veyron Mansory en 3.4 millones. Un W Motors Likan Hypersport cuesta otros 4 millones. El Conecsec CCXR Trevita cuesta 4.8 millones. Y el Lambo Veneno cuesta 5 millones de dólares. Estos autos están increíbles y toda la cosa, pero para el futuro Bezos está invirtiendo fuertemente en nuevas empresas de tecnología de conducción autónoma que eventualmente podrían ayudar a Amazon a ofrecer una entrega todavía más rápida y por supuesto más barata. Sí, este hombre de verdad está aumentando la velocidad en todo. Ok, ahora hablemos de su compañía Blue Origin que quiere llevarnos al espacio. Su compañía realmente existe desde el año 2000, lo que significa que Jeff empezó con la onda del espacio dos años antes de que a Elon se le antojara hacerlo también. En este momento está trabajando en cohetes reutilizables para darles a los turistas la oportunidad de visitar el espacio. Pero tiene planes todavía más grandes que eso, incluidos viajes a la luna. Quiere crear civilizaciones existentes en ciudades flotantes y esencialmente quiere volver una realidad las cosas que vemos en las películas y series de Star Trek. Y yo definitivamente creo que el hombre puede hacerlo. El hombre sobrevivió un divorcio que le costó 36 mil millones de dólares. Este está considerado el divorcio más caro de la historia y eso que Mackenzie solo se llevó el 25% de las acciones de Amazon. Aunque varios medios de comunicación dicen que merecía más ya que sin ella la empresa tal vez ni siquiera existiría. Jeff Bezos puede servir de inspiración para muchos ya que definitivamente ha logrado lo que se propone. En cuanto al resto de la historia, bueno, creo que tendremos que esperar y ver con qué cosas nos sorprende este multimillonario hombre porque esta fue la lujosa vida de Jeff Bezos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado y pues creo que podría ser un antes de que fueran famosos en este hombre. Díganme ustedes qué piensan acerca de eso en la parte de los comentarios. Y pues si el video les gustó denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificación y todas esas cosas y nos estaremos viendo en otro video. Les mando besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!